Hoy traigo para ti estos 5 perfumes con una gran potencia. ¿Quieres saber cuáles son? Quédate, va a estar bien bueno. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí una vez más. Pues sí, hoy te traigo estos 5 perfumes súper potentes, con una gran proyección y una gran duración. Fragancias que por donde quiera que pases, vas a ir dejando una estela, un rastro exquisito. Vamos a comenzar con Bucéfalos 12, un perfume de la casa de Armaf, que está delicioso. Pero bueno, vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta. Una fragancia que... ¡Wow! ¡Qué chulada de perfume! Fíjate que esta fragancia la han comparado bastante con Bleu de Chanel en su versión Eau de Parfum. Este también es un Eau de Parfum y te voy a decir algo. ¿Se parecen? Sí, tienen la vibra de Bleu de Chanel, pero este yo lo siento como un Bleu de Chanel para jóvenes. Este es muy elegante, muy, muy señorial. No es un perfume delicioso, pero este está... Toma ese ADN del Bleu de Chanel Eau de Parfum y lo trae a la modernidad. ¿Por qué te lo digo? Porque este es más frutal, más dulcecito. El Bleu de Chanel es más amaderado, cítrico, pero este es cítrico, frutal, amaderado. Tiene ese ADN de Bleu de Chanel. Sin embargo, tiene ese toque dulce de abatonca que lo trae a la modernidad, a la juventud. Este es un perfume delicioso, hiper duradero. Proyecta demasiado, dura demasiado. Este es un perfume que vale muchísimo la pena. Muy versátil, primavera, verano, otoño, invierno. A pesar de que tiene ese ADN de Bleu de Chanel, el dulzor es un dulce medio, no es un dulce abrumador. Por lo tanto, lo puedes utilizar prácticamente en cualquier época del año. Una fragancia que, como ya lo dije, es más casual, es casual. Bleu de Chanel es elegante. Este es casual. Trae ese ADN elegante a lo casual, a lo sport. Un perfume delicioso que vale mucho la pena. Cumplidos no te van a faltar, ya que tiene este ADN que ya está comprobado, que le encanta a las damas. Así es de que si no lo conoces, ya te estás tardando. Nuestro siguiente perfume poderoso es Phantom de Paco Rabanne. Una composición deliciosa, potente, igualmente diseñada para los más jóvenes, pero que bueno, finalmente ya lo hemos dicho. Los perfumes no tienen edad. Usa lo que a ti te guste, lo que a ti te acomoda. Si te pones un perfume y sientes que puedes conquistar al mundo, ese es tu perfume. Vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta. Es un perfume delicioso. Tenemos notas terrosas, tenemos lavanda, tenemos también vainilla, tenemos almizcle. Es una composición que bueno, cuando lo hueles, hueles como a tierra mojada. No tiene declarada la nota de ciprés, pero yo huelo aquí un bosque, tierra mojada, con un toque dulce. Muy, muy rico. Una composición que, desde mi punto de vista, se sale de lo que hay ahorita en los perfumes comerciales, con esa nota terrosa, de tierra mojada, combinada con estos toques verdes. Muy, muy rico este perfume. Poderoso. Proyecta demasiado. Dura muchísimo. Ten cuidado con el spray. Tres sprays, creo que son suficientes con esto, para que tengas una proyección increíble. Fíjate que a pesar de la botella, y que obviamente está dirigido para los chavos, y que se ve muy casual, si te vistes con un buen traje, con este aroma, digo, no le vas a decir a todo el mundo que traes el robotito, pero si te pones un buen traje, y te pones este aroma, újule, sí está rayando en lo elegante, una cosa deliciosa. Desde mi punto de vista, uno de los mejores perfumes de Paco Rabanne, sin duda alguna. El siguiente perfume poderoso, es Odyssey Aouz, de la casa de Armaf. Un perfume que, bueno, su potencia, hablan por sí solos. Vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta. Tenemos un perfume, muy, muy oriental. Tenemos una salida de azafrán, combinada con caramelo, y tenemos madera de oud. Una madera de oud, con mucho, mucho carácter, pero este toque dulce, de caramelo, lo va suavizando, y el azafrán, no hombre, una cosa elegante, sexy, masculina, hiper mega duradera, proyecta, como bestia, dura, hasta que te bañes, una composición muy, muy poderosa. Por eso está en este video, porque estos son perfumes poderosos. Cumplidos no te van a faltar, estos perfumes de esta lista, son para llamar la atención. Son perfumes escandalosos, que tienen esa cualidad, que proyectan, que duran mucho, y bueno, si es lo que estás buscando en un perfume, esta lista, es lo que necesitas. Te recuerdo que todos estos perfumes, los puedes encontrar en www.isramorenoperfumes.com, donde te damos la garantía, de que siempre vas a obtener un perfume original. Mandamos a todo México, y no cobramos el envío. Haz tus pedidos en la página web, o mándanos un WhatsApp, para una atención más personalizada. Y continuamos con Versace Eros Eau de Parfum, una composición, que bueno, me encanta precisamente por eso, por su potencia, su frescura, una composición riquísima, de la casa de Versace. En la salida tenemos toronja, tenemos menta, tenemos vainilla, tenemos abatonca, tenemos cedro, una composición fresca, deliciosa, dulcesona, es un dulce medio también, el cual yo recomiendo, para primavera, otoño, invierno, en verano diurno, no lo recomiendo, pero si durante las noches, un perfume poderoso, delicioso, sexy, Eros, el dios del erotismo, vas a una cita romántica, esto es lo que debes de llevar, pero para una cita romántica, sí te recomiendo, que te pongas solamente, unos dos o tres sprites, ya que lo que quieres, es que la pareja, que tu pareja se acerque, o esa conquista, se te acerque y te huela, porque si te pones mucho, como esto proyecta demasiado, bueno, puedes abrumar a la persona, no quieres, en un encuentro íntimo, estar con un perfume, que proyecta, que esto lo logra, pero no quieres eso, si vas a una cita romántica, ponte poquito, y si no, y quieres llamar la atención, pues ponte generosamente, y mira, vas a hacer que todo mundo, voltee a ver, quien huele tan delicioso, cumplidos, no te van a faltar, un perfume sólido, potente, exquisito, de la casa de Versace, que sin duda alguna, debes de probar, y si hablar de perfumes bestiales, se trata, no puede quedar fuera, la bestia negra, una composición deliciosa, Club de Nuitman Intense, que bueno, muchos de ustedes, me escriben, y me dicen, oye Israel, ya se descontinuó, la bestia negra, ya no existe, claro que existe, y bueno, si lo que buscas, es un perfume bestial, esto es lo que necesitas, vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta, un perfume que, es un clon, o una inspiración, de Aventus de Creed, el perfume nicho, más copiado del mundo, tú lo sabes, yo lo sé, pero bueno, también recuerden que, aquí tenemos audiencia de todo, tenemos gente que conoce mucho de perfumes, y hay gente que apenas, los está descubriendo, y bueno, esta fragancia, sigue vigente, es un perfume potente, poderoso, que en su secado, es sumamente exquisito, ya lo he dicho muchas veces, y aquí no voy a decir lo contrario, la salida, es un limón agrio quemado, que la verdad, no es mucho de mi agrado, pero una vez que llegamos al secado, híjole, se vuelve una delicia, en el secado, ya no lo puedes distinguir, del Aventus de Creed, ese es el gran don, de este perfume, esa es la parte, buenísima de este perfume, que ya una vez secando, ya no sabes cuál es cuál, por eso es tan célebre, este perfume, y bueno, su duración es brutal, por eso se llama, la bestia negra, todo el mundo lo conoce, como la bestia negra, y todavía, para mí, en este pleno 2023, sigue vigente, estos fueron, mis cinco perfumes, mega potentes, no olvides dejarnos, en los comentarios, cuáles son esos perfumes, con mucho poder, que tú nos recomiendas, siempre es bien importante, para todos nosotros, tener más opciones, nos vemos en un próximo video, mientras tanto, cuídate mucho, lávate bien las manos, y música, ¡F rec USS pobreza, estamos viviendo, OUGH al desfocator, vai para la Beau. ушки, en un próximo vídeo, até o próximo vídeo, adios! �ce, llamo, vamos para, attribute, resent, ös, 就是 ley, gemacht 이 gol, etris, log 아닌, Gracias.